Bueno, ¿de quién es culpa que un chamaco se vaya por el... que anden malos pasos? ¿Cuántas veces he escuchado a los abuelos, a los padres quejarse de Yo trabajo de sol a sol, tengo hasta tres chambas para darles todo lo que necesitan Y andan malos pasos, anda de pandillero, anda en el trago o anda en las drogas ¿Es culpa de ellos o es responsabilidad de nosotros? ¿Ellos son el problema o somos nosotros los que estamos fallando? Se me vienen a la mente todas estas preguntas y esta reflexión Porque encontré este video en las redes sociales Que ya tiene creo que más de dos millones, no sé cuántos millones de vistas Y apenas tiene horas Yo no sé si lo... fue un repostear o es nuevo el video Pero definitivamente que tiene que hacernos reflexionar Yo no sé si ya lo vio Es de un niño que va que vuela Si no le ponen un par de nalgadas O... me pregunto qué estará viendo en su casa Para actuar de esta manera Yo he preguntado, no estoy de acuerdo en la disciplina física Pero yo sé que un par de nalgadas bien dadas en el momento adecuado Pueden evitar muchos dolores de cabeza a la sociedad Pueden evitar muchos pandilleros, muchos narcos Vea y luego me dice ¿Quién está mal? ¿Si los chamacos o los adultos? Vea y escuche Sit down Sit down Let's put this away No, I'm trying my stuff No, my fuck is trying my stuff, bitch Don't touch stuff It's not fucking, girl Stop putting it right ¿Qué? ¿Por qué te acudí? ¿Por qué te acudí? ¿Por qué te acudí? ¡No te acudí! ¡Stop haciendo eso! No, no te acudí. ¡Es muy embarazable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mire, no es por presumir, pero mi chamaquito, que tiene más de tres años, mijo, es el sol y la luz y la oscuridad. Mi hijo, un niño calmadito, le dice, siéntese ahí, mi hijo, se sienta ahí, se come lo que le pones, pocas veces se siente incómodo. No estoy presumiendo, pero digo yo, ¿qué estará viendo este niño en su casa para reaccionar así? ¿Cuántos años tendrá Toño, Ricardo? ¿Cuántos años tendrá este chamaco? Unos cuatro años, Vicente. Máximo, máximo cuatro años. Cuatro años hay que considerar varios factores. Recientemente hablé con una psicóloga sobre las nuevas generaciones, ¿no? Siempre como gente grande, como adulto decimos, ay, en nuestros tiempos era mucho mejor. Y la realidad es que no. No, lo que está pasando es un fenómeno en el que los niños son más, ¿cómo decirlo? No tienen paciencia para nada debido a las redes sociales, todo les llega muy rápido. Si tú ves en el video, la abuelita, la que parece ser la abuelita, le da su manazo, lo regaña y etcétera. Y el niño evidentemente necesita de un psiquiatra, pero necesita de una figura paterna y materna. La mamá no hace nada. Seguramente la mamá dice este tipo de groserías. Y estamos asumiendo que es la mamá y la abuelita, ¿no? Exactamente. Porque a lo mejor ni mamá ni papá tienen. No sabemos, pero me decís algo muy interesante, Ricardo, que tú escuchaste. Además de que les dice perras, bitch, o que el niño les dice fuck you, o sea, les manda la chingada. Además de eso, dice algo muy interesante. Me están grabando, dice. Bien sabe que lo está grabando el hombre del otro lado de la mesa. Es lo que les digo, está despiertísimo. Este niño seguramente ve videos de pandillas, tiene un iPad, ve su celular. O sea, evidente, el niño está despiertísimo. Necesita un psiquiatra urgentemente. Y también esto dice a gritos que tal vez el papá así trata a su mamá. Le dice bitch a su mamá. Imagínate. Vamos a suponer que la muchacha era la figura materna, Vicente, y era la abuelita. En este caso, obviamente, yo lo vengo diciendo, no ayer, no antes de antier, lo vengo diciendo ya por años, Vicente. El hecho de que hay una cadena que se rompió, incluso desde las generaciones de nuestros papás. Porque nuestros abuelitos todavía tenían salvación, pero incluso hay algo que ahí se rompió. Entonces, como que los abuelitos, dígase personas de 1960 hacia hoy en día, como que se fueron, fue siendo más laxo el modo de tratarlos, de disciplinarlos. Y es por eso que hemos llegado en pleno 2017 a ver a una chavita ahí que de repente le dice a la abuela, yo ya no puedo con él. O sea, ya no sé ni qué decirle, ¿no? O sea, no se calma. Yo le voy a preguntar al doctor Eduardo Sholkoff. Ahorita ya viene. Precisamente que ya viene a nuestros estudios. El doctor Eduardo Sholkoff es director de atención materna e infantil en el circuito del hospital del Condado Cook. Que nos dé su opinión acerca de esto. Esto porque menciona a Toño, hay que llevarlo al psiquiatra. Mencionas tú algo más social, Ricardo. Pero la realidad es que este caso seguramente se repite en nuestras familias. Se repite en familias hispanas. Y me llama mucho la atención algo que me escribe Astra Hurtado en la transmisión. Dice, es culpa de los padres, los hijos no se crían ni educan solos. Ellos son el reflejo de sus padres. No siempre, tampoco podemos generalizar porque hay excepciones a la regla para bien y para mal.